Este sábado se inicia la cuenta regresiva. Seis héroes, doce soñadores, se disputarán paso a paso, punto a punto, su pase a la gran final. ¿A qué equipo apoyarás? Los equipos pondrán todo su esfuerzo para no quedar fuera de carrera. Usted tiene el veredicto final. Entrando a la recta final, la competencia se hace más difícil. Intenten convencer al jurado de que son los mejores. El show de los sueños. Este sábado a las 10 de la noche en América. ¡Cuida la pantera, sacó el alma! ¡Pantera, se ha sacado el alma! ¡No puede! ¡Tenía que ser un pie!